Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar allí. ¿Qué tal? Buenos días. No, yo creo que no hemos ganado porque Atlético es muy fuerte, tiene una solidez defensiva entre los mejores equipos del mundo, entonces nos costa mucho buscar solución para marcar goles, pero lo que hemos hecho en el partido de ida nos da confianza, es lo que tenemos que hacer, a lo mismo en el partido de mañana, sin prisa, muy bien concentrado, porque es importante, como he dicho, no es importante ganar, es importante ganar al final, pero lo podemos hacer, tenemos muchas trayectorias para hacerlo. Como he dicho, tengo una sola idea, de poner un equipo que es capaz de jugar como ha jugado el partido de ida. La primera parte fue muy buena, tenemos que intentar repetir este partido. Esto es el objetivo y la idea de todos. Gracias. Gracias. Gracias.